Listo. Un poquito de tu perfil profesional, de qué rubro vienes, en qué empresa trabajas, a qué te has dedicado los últimos años. Sé que eres colombiano de nacimiento, pero vives muchos años en Estados Unidos. Muchas gracias, Ricardo. Sí, como mencionas, soy colombiano, soy ingeniero de petróleos. Estudié mi ingeniería en Colombia, en la Universidad Nacional de Colombia, en Medellín. Soy egresado de la Nacional de Medellín. Trabajé inicialmente en Colombia, inicialmente para lo que antes se llamaba la British Petroleum. El nombre oficial ahorita es BP. Empecé con ellos allí en Colombia, estuve casi tres años con ellos allí en Colombia. Luego decidí emigrar a los Estados Unidos para estudiar una maestría, una especialización. Fui para la Universidad de Oklahoma, que tiene pues un prestigio en lo que tiene que ver con la escuela de petróleos. Eso es cerca de aquí de Texas, es más o menos a unas tres horas aquí al norte. Y luego cuando me gradué de la universidad, voy a trabajar nuevamente con la BP, pero en la oficina de Houston, aquí en Texas. Ahí estuve más o menos unos cuatro, cuatro años y medio y luego se presentó una oportunidad para venir a la empresa en la que trabajo actualmente. Se llama Netherlands Ulan Associates, es una consultora y tienen, tenemos dos oficinas, una en Dallas y una en Houston. La posición que estaba abierta era para la oficina de Dallas. Entonces me muevo aquí a Dallas y llevo, voy a completar siete años trabajando para esta empresa. Y lo que nosotros hacemos es prestar servicio de consultoría para todas las empresas que están involucradas en negocios petroleros. Puede ser para operadoras de petróleo, para inversionistas, para bancos, para entidades gubernamentales, empresas estatales, empresas tanto privadas como públicas. Y cuando me refiero a públicas no son públicas del Estado, sino públicas a que cotizan en las bolsas de valores. Esos son como los clientes que nosotros tenemos. Y nuestro fuerte es hacer certificaciones de lo que tiene que ver con reservas tanto de petróleo como de gas. Entonces nos llaman porque al hacer estas certificaciones, estas certificaciones sirven para hacer la valoración de tanto de las empresas o de los campos o hacer la valoración de, valga la redundancia, de cuánto valen los campos o los pozos que nuestros clientes están operando o en los que tienen dichas inversiones. Entonces, como ingeniero de petróleo, trabajo en lo que se llama ingeniería de yacimientos haciendo ese tipo de valoraciones. Ese es básicamente como lo que me he dedicado en los últimos años. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, estamos acá para realizar un poco la coyuntura y ver desde todos los aspectos cuál es la razón del desplome del crudo. ¿Cuánto tienen que ver la relación entre Rusia y Arabia Saudita en este momento, más allá de la pandemia, para que los precios estén en los niveles en que están? No es la primera vez que hace 100 años no se da algo parecido, en la que el precio del crudo había bajado a razón de un dólar el barril de petróleo. Esta sería otra caída histórica. ¿Cuánto le atribuyes tú el bajón del petróleo a esa rencilla, a esa quizá complicidad? No, no lo puedo descifrar hasta ahora como para cambiar las las hegemonías económicas en el mundo, no? Ok, bueno, eso es muy importante. Ya veníamos con problemas en el precio. El petróleo es un commodity, o sea, como commodity, su precio se va a regir por las leyes de la oferta y la demanda. ¿Qué pasa? La oferta de producción de petróleo se ha venido incrementando a nivel mundial de una manera significativa por todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los yacimientos no convencionales o lo que por ahí la gente anda hablando de Shell o de Fracking. No sé si esos términos de pronto son comunes para los que nos están viendo, pero eso es básicamente el desarrollo de yacimientos no convencionales. Y esa tecnología se desarrolló fuertemente aquí en los Estados Unidos en los últimos 15 años. El fracking sobre todo, ¿no? Sí, es lo que la gente llama fracking. Es el término pues que se utiliza para coloquialmente. A mí me gusta llamarlo el desarrollo de yacimientos no convencionales. Ese sería como el término técnico para eso. Entonces, en los últimos 10, 15 años, la producción de Estados Unidos se incrementa significativamente. Pasa de producir 5 millones de barriles día y el último reporte estamos hablando más o menos de 13 millones de barriles día. Entonces, la producción se incrementa considerablemente. Entonces, hay una sobreoferta del commodity de petróleo y la demanda pues no se incrementa a la misma velocidad que se ha incrementado esa oferta. Eso ha hecho que el precio baje. Entonces, hace un par de meses se reúnen los miembros de la OPEC, básicamente liderados por Arabia Saudita, y otro frente que es el OPEC más. Es como una segunda liga de países que no están dentro de la OPEC, que están liderados por Rusia. Y básicamente lo que querían hablar era vamos a bajar la producción para 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 de pronto estimular un poco el precio. O sea, vamos a bajar la producción, bajar la oferta para estimular el precio. Pues ellos no llegaron a un acuerdo y entonces pues se desploma el precio. Pero digamos que a niveles que todavía son llamémoslo razonables. Pues 30 dólares, de pronto los 20 altos, 28, 29. Eso todavía es razonable, ¿cierto? Se conjuga esto con el problema de la pandemia. Entonces, ¿qué pasa? Con la pandemia la demanda se desploma. O sea, China para. Entonces, China paró desde enero. Al parar la demanda de China, pues decae. Y digamos que entonces pensábamos que era solamente un problema de China. Pero no, resulta que Europa también tiene problema con coronavirus. Entonces, la demanda en Europa cae. Italia, Alemania, España, todos los países consumidores empieza a demandar a caer esa demanda. Y enseguida se le suma la caída de la demanda de Estados Unidos. Entonces, hoy en día hay una destrucción de la demanda más o menos estimada entre 20 y 30 millones de barriles por día. Y la oferta sigue siendo básicamente la misma. La semana pasada llegaron a un acuerdo en la OPEC para bajar 10 millones. Eso no va a ser suficiente. Por eso estamos viendo los precios que estamos viendo. Hay una sobre oferta y por causa de la pandemia no hay. Hay una destrucción de la demanda del 30 por ciento del consumo de petróleo en un día. Ese es el problema que estamos teniendo. Es justamente lo que me tiene como un sin fin de preguntas, sin respuesta, porque a mí me parece como el extraño caso de la bajada del crudo. Porque entendiendo que hay una pandemia, entendiendo que la oferta es mayor a la demanda, sin embargo, la producción no se recorta. Entonces, obviamente hay otros intereses por detrás, más allá de simplemente dejar de producir o no. O sea, por eso te hablaba de cuánto hay en cambiar el orden de la economía mundial detrás de esta medida. Una medida en la que Estados Unidos se ve obviamente perjudicada, porque además sus niveles y costos de producción no son los mismos de Arabia Saudita. Arabia Saudita, si bien en este momento y con estos precios, también está siendo afectado. Arabia Saudita todavía se va en un break even hasta con 10 dólares el barril de petróleo. Estados Unidos está más o menos a un promedio de 35 dólares y creo que la intención es claramente sacar a los Estados Unidos del mercado. ¿Tú qué opinas al respecto? Es una apreciación muy válida. Más o menos lo que tú dices, si Arabia puede producir a 10 dólares por barril, tal vez menos. Tienen campos que son muy baratos de operar. Estados Unidos, tú mencionas 35, hay proyectos que necesitan 40, hay otros que necesitan hasta 50 dólares para que vuelen. Pero el problema es que no es tan fácil decir y llegar y paremos la producción, ¿no? Eso no es tan sencillo. Hay una pregunta, es inevitable. O sea, vamos a tener que parar la producción porque el almacenamiento, la capacidad de almacenamiento ya se está llenando. No va a haber dónde colocar todos los barriles de petróleo que se están produciendo en los Estados Unidos. Y obligatoriamente, perdón, vamos a tener que parar de producir. Entonces la pregunta es, supongamos que en dos, tres, cuatro meses empiezan a normalizar las cosas. Si tú llegas y le das la orden entonces a la gente del campo para que vaya y prenda nuevamente los pozos, los pozos no te van a producir lo mismo que te producen hoy. O sea, es como, yo lo hago con la comparación de un carro de carrera, es un Fórmula 1. Vas a 300, 350 kilómetros por hora en la recta, pero si tú vas y paras ese carro y lo paras por una hora, estoy seguro que cuando vas a hacer la primera vuelta no puedes llegar a esa velocidad. ¿Y cuando paras estrella? Sí, o a lo mejor se te quema el carro. Si vas y prendes los pozos dentro de dos, tres, cuatro meses cuando los pares, la pregunta es, ¿van a producir a la misma tasa? Entonces los operadores aquí en los Estados Unidos están haciendo esa pregunta. ¿Qué nos sale más beneficioso desde el punto de vista económico? ¿Producir a 15, a 20 dólares por barril o parar la producción y a lo mejor ponemos en riesgo que dentro de tres, cuatro meses no tengamos la misma producción que tenemos ahorita? Esa es la pregunta que se están haciendo, pero inevitablemente van a tener que haber cierres porque no vamos a tener, si seguimos con las medidas de cuarentena, de que todo el mundo tiene que estar en la casa, de que los carros no se mueven, de que no hay vuelos, de que no hay barcos, de que todo está parado, se va a llenar la capacidad de almacenamiento y obligatoriamente van a tener que parar la producción. Quieranlo o no, así no sea por una decisión económica, sino por una decisión técnica, porque no vamos a tener donde fluir la producción que está saliendo, porque la capacidad de almacenamiento se está llenando. ¿Qué tan costoso es reconducir una producción, es decir, volver a reiniciar operaciones cuando ya lo has parado? ¿Qué tan fuerte es el golpe para una compañía petrolera? Eso, porque si bien se contempla, no es lo mejor, considero que eso podría ser... Eso tiene muchas variables. ...para muchas empresas y que incluso... Si estás en el mar, si estás en tierra, tiene muchas variables. No es tan fácil de responder a esa pregunta, pero digamos que el caso de pronto más notorio que se vio en la última semana es el caso de Texas. Las compañías que operan en Texas tuvieron una reunión con el ente regulador de aquí de Texas que se llama la Railroad Commission. Es interesante porque el regulador es la misma comisión de los ferrocarriles. Históricamente ha sido así. Y estuvieron en la reunión muchos de los operadores que hay aquí en Texas. Y a pesar de todo lo que tú mencionas, los operadores siguen diciendo no, no queremos que haya una regulación en cuanto a que tengamos que parar la producción y déjenos que todo se controle por el libre mercado, por ley de oferta y demanda. Básicamente lo que los operadores están diciendo es que seguramente las compañías que se ven más afectadas económicamente sean las que cierren y que de pronto los que tengan mejores económicos no tengan que cerrar su producción. Entonces, Estados Unidos, la posición que tienen las empresas es dejar que el libre mercado decida quién tiene que cerrar y quién puede seguir dentro del mercado. Lo que vamos a ver este año es que van a ver empresas pequeñas cuyos costos de operación son altos y sus económicos no les dan, que van a tener que cerrar y muy seguramente, y ya se está viendo, muchas declaraciones en operadoras, muchas declaraciones de bancarrotas. Eso es lo que se va a ver este año. Sí, justamente por eso iba, porque antes de lograr contacto contigo, Andrés, hemos vendido puentes con dos o tres personas vinculadas al mundo petrolero y un par de ellas tenían mucho, mucho que atender en este momento y parte de las respuestas de estas personas eran que enfrentaban una crisis de despidos masivos. ¿Qué tan alarmante eso? ¿Qué tan grande es ese panorama ahorita en tu sector y en Dallas específicamente, Dallas, Texas, en toda la costa oeste de Estados Unidos, que es donde se produce el petróleo? Sí, es así. Una de las cosas que le piden a las empresas cuando se vienen estas crisis es recortar los gastos. Yo llevo, pues como te mencioné ahorita, yo llevo más o menos 15 años en esta industria, no es la primera vez que me toca ver una crisis de precio, es tal vez la tercera o cuarta vez que me toca ver una crisis de precio, tal vez ninguna como esta, o sea, nunca nos había tocado ver un precio tan bajo como el que estamos viendo ahorita, pero lastimosamente es así. Cada vez que hay estas crisis de precio, las empresas, como se cancelan todos los proyectos, entonces también empiezan a decir, bueno, este personal que tenemos para ese proyecto ya es irrelevante dentro de la compañía y empiezan a haber recortes. Va a depender mucho de las empresas qué tanto necesiten de su personal o cuánto puedan aguantar, pero ya se empezó a ver. Yo ya tengo conocidos, compañeros míos de muchos años que lastimosamente han perdido ya en estas semanas que ha pasado, han perdido su trabajo, están en este momento en el mercado laboral buscando nuevas opciones. Algo muy, algo llamativo, en la última crisis que habíamos tenido, que no había sido hace mucho, en el 2015, 2016, de caída de precios, mucha gente perdió el trabajo y lastimosamente les tocó cambiar de carrera porque no fue fácil volver otra vez a reengancharse con la industria petrolera. Entonces es una pena, esto a veces la gente solamente piensa en las compañías grandes, las petroleras que hacen mucho dinero, no sé qué, pero esto impacta familias, esto impacta vidas, esto cambia, cambia, cambia la, digamos, la norma de todos los días de las personas que estamos metidos dentro de este negocio y pues lastimosamente es la forma en que funciona esta empresa. El precio está bajo, las empresas recortan proyectos, al recortar proyectos recortan personal y se va a ver, se va a ver, lastimosamente se va a ver, ya se empezó a ver, como te digo, ya conozco gente que lastimosamente ha perdido su trabajo y pues se va a ver, vamos a ver cómo salimos de esta, esperemos que salgamos bien librados. Esperemos que sí. Andrés, bajo este escenario, ¿cuál es tu pronóstico respecto a la economía norteamericana en el corto y mediano plazo? Sí, bueno, la ventaja de la economía norteamericana es que está muy diversificada, o sea, no depende solamente, a veces como las economías en los países de nosotros en Latinoamérica, que dependen mucho de uno, dos o tres productos, digamos que la economía de Estados Unidos está muy diversificada y pues con las caídas de los precios de los últimos cinco años, pues las empresas petroleras ya no generaban tanto ingreso para el país como eran en otras épocas, o sea, tú te pones a mirar y las empresas que mandan ahorita como la parada en cuanto a lo que tiene que ver con ingresos son las empresas de tecnología, no necesariamente las petroleras, entonces pues digamos que Estados Unidos no se va a ver tan afectado por eso, sí se va a ver afectado en el sentido en que el país está parado, o sea, el país, muchas de las personas estamos en la casa, trabajando desde la casa, muchas de las empresas están paradas, la producción obviamente está caída, la producción, la producción de petróleo se va a ver afectada, va a disminuir, van a haber muchos proyectos que se van a cancelar y van a disminuir, pero digamos que ese no es el fuerte, o sea, la economía de Estados Unidos no depende tanto de la producción de petróleo, está muy diversificada, entonces, pues puede aguantar, vamos a ver qué va a pasar, en los países de nosotros y puede ser un poquito diferente porque como te digo, dependemos de uno, dos, tres productos y si uno de esos productos anda mal, pues entonces el país se puede ver más impactado por esas caídas en los precios de los commodities. Voy a volver para obtener una respuesta tuya y tú que eres una persona que está vinculada a un sector importante de la economía norteamericana más allá de lo diversificada que está, sin embargo, tenemos toda la crisis sanitaria, tenemos el desplome de los precios del petróleo, tenemos una estrategia mundial paralela a Estados Unidos con tal de cambiarlas el orden económico mundial. ¿Cuán cuán perdida o cuán ganada tiene esa batalla Trump? ¿Cómo ves eso tú en este momento? Yo creo que él va a salir más librado políticamente de esto, el candidato del Partido Demócrata Biden, yo creo que va a aprovechar eso, va a decir que la crisis de la pandemia estuvo mal manejada y pues yo no soy analista político y entonces pues como que me reservo el derecho de opinar en ese tema de si está bien o mal lo que ha hecho, lo que sí creo que va a suceder y ya se está empezando a escuchar en las noticias es que la gente quiere salir a trabajar, o sea, Estados Unidos es un país en donde tú no te puedes quedar parado mucho tiempo, o sea, la gente, hay muchos que viven cheque a cheque, lo que se llama check to check, básicamente recibes tu cheque, cobras tu cheque, tienes tus gastos y se acabó la plata y necesitas el siguiente cheque, pues no se, no se, no aguantan una para como la que estamos teniendo, entonces ya mucha gente está diciendo, bueno, necesitamos volver a trabajar, se está hablando, como que le están dando la discreción a los estados de tomar sus propias decisiones, yo creo que aquí en Texas, particularmente, como es un, un estado que tiende más como hacia el lado republicano, hacia el lado de Trump, el gobernador se va a ver, yo creo que inclinado a decir que vamos a reabrir otra vez la economía y que la gente va a volver a trabajar, ¿cuál va a ser el cobro de eso en lo que tiene que ver con la salubridad? Yo no lo sé, es difícil saber cómo va a impactar todo esto en lo que tiene que ver con el sistema de salud, con la vida de las personas, es algo como muy difícil tener que escoger entre la vida de las personas y la economía de un país, los que argumentan por la economía del país dicen, bueno, el coronavirus se va a traer enfermos, se va a traer muertes, pero el impacto en la economía también te puede traer eso y es verdad, o sea, si tú te pones a mirar históricamente cuando han habido estas depresiones, el número de suicidios y de pronto es algo como muy extremo, pero es algo que puede suceder, el número de suicidios tradicionalmente se incrementa. Es curioso, tenemos aquí un chat, yo estoy metido en un chat que se llama Colombianos en Dallas, es un grupo grande y numeroso de la comunidad colombiana que hay aquí en Dallas, en donde se comparten diferentes cosas y había una señora que esta semana estaba muy preocupada porque tenía un hijo de 14 años que estaba sufriendo de depresión y no sabía qué hacer porque lleva un mes encerrado, no sale al colegio, no se ve con nadie, está aburrido y ya hay reportes de la escuela de ella en donde tres niños la semana pasada, digo niños, tienen 14 años o jóvenes intentaron suicidarse, entonces pues puede ser que sea algo muy extremo pero mucha gente está diciendo volvamos a trabajar, volvamos a la vida normal, no le tengamos miedo al virus y volvamos a reactivar el país como tiene que ser. Yo no sé cuál, no sé que sea lo correcto, es muy difícil estar como que, me pongo en los zapatos de los políticos y creo que es muy difícil tener que tomar una decisión porque pues de la decisión que tome dependerá la vida de las personas. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ahora vamos al impacto que tiene el desplome de los precios del crudo en la economía latinoamericana, de hecho ya hubo un efecto rebote inmediato en la Bolsa de Valores de México que bajó a razón de 6.5% de caída y eso es algo que no se daba precisamente desde el 2016 más o menos porque la economía norteamericana está muy muy pegada a la economía norteamericana pero ¿qué pasa con el resto de Latinoamérica? Más allá de México ¿qué pasa con Brasil? ¿qué pasa con Argentina? ¿qué pasa con Colombia? También que la industria petrolera es importante dentro de su PIB, ¿no? Sí, bueno, yo puedo hablar particularmente del tema petrolero y pues digamos que los países más afectados son los que tú mencionaste México, Brasil, Colombia y Argentina y digamos que son los más afectados por una sencilla razón pues son los los productores más importantes de la región también hay que meter allá Venezuela que no se saben pues bien los datos de producción de Venezuela pero de todas formas todo el mundo sabe es un país que depende de la producción petrolera y pues sinceramente no sé ese es otro tema de otra conversación pero con el precio del petróleo como está con la caída de la producción que tienen con esta pandemia con que los americanos le colocaron precio a la cabeza de Maduro por el tema de narcotráfico no sé cómo se mantiene el presidente de Venezuela es manejable pues esa esa situación pero pues ahí está vamos a ver cuánto cuánto aguanta ese es otro tema de conversación pero los países más afectados son los que tú mencionaste digamos que lo que yo más leo es obviamente por ser colombiano el caso de Colombia hace cinco años antes de la caída de los precios en 2015 el PIB de Colombia dependía el 20% dependía del petróleo pero con la caída de los precios eso se desplomó y llegamos a niveles a menos de a un dígito a 3, 4% creo que fue el año pasado pero venía como en cierta mejora y las proyecciones de Colombia era para que este año el 6% del PIB dependiera de lo que tenía que ver con el tema petrolero no sé ahorita en cuánto estará la proyección pero yo creo que eso se desplomó la pérdida de valor por cada dólar que se pierde está estimada en Colombia en 400 mil millones de pesos que eso son más o menos unos 10 millones de dólares por cada 10 millones de dólares por cada dólar que baja el precio entonces digamos que si el precio con el que se hizo el presupuesto a principio de año era 50 dólares por barril y ahorita estamos hablando de pronto de 20 dólares por barril el desplome del valor en lo que tiene que ver con el PIB de Colombia es impresionante y eso va a ser la regla para todos los otros países que te acabo de mencionar porque su economía depende en cierta parte de lo que pase con la economía del petróleo el caso de México es preocupante porque ellos tienen una empresa estatal Pemex que es la empresa petrolera con la deuda más grande de todo el mundo y digamos que para poder responder por esa deuda dependen de la producción y dependen del precio del petróleo entonces si el precio se les desploma corren un riesgo muy grande de no poder pagar la deuda que tienen creo que la deuda de Pemex está estimada como en 100 billones o sea 100 mil millones de dólares es la empresa petrolera con la deuda más grande en todo el mundo y si el precio se les desploma para que ellos puedan responder por esa deuda es muy complicado el caso de Argentina supongo ustedes ahí que están en Bolivia están cerca han escuchado hablar del desarrollo de Vaca Muerta el desarrollo de Vaca Muerta el precio que se necesita tener es más o menos de 40 dólares por barril para que pueda funcionar y pues mira dónde está el precio estamos hablando de precios negativos el precio negativo es otro tema de conversación pero digamos que en realidad estamos hablando de 10, 15 dólares Vaca Muerta no se puede desarrollar a esos precios entonces todos esos proyectos quedan cancelados eso va a tener un impacto obviamente en la finanza pública va a tener un impacto en lo que tiene que ver con el tema laboral de toda la zona de Neuquén de gente que estaba esperando trabajar en esos proyectos y que ya no va a trabajar y obviamente en las pérdidas que van a tener las empresas que ya no van a desarrollar sus campos ahí en Vaca Muerta ahí en la Argentina se está hablando de proteger la industria con lo que llaman ellos el barril criollo como fijar un precio de barril interno y creo que habían conversaciones para fijarlo por el lado de 45 para que se desarrollara la industria pero entonces eso es lo que yo digo eso es como subsidiar el precio del petróleo de algún lado tiene que salir ese dinero eso tendría que salir de las arcas públicas para poder financiar ese barril porque no tiene sentido que en otro lado lo estén vendiendo a 15 o a 20 y que internamente entonces usted lo vaya a pagar a 45 yo defiendo el libre mercado yo pues no creo que esa sea la solución para usted proteger la industria tener que decir que va a poner 20 o serían ahí como unos 25 dólares de más para proteger la industria pero eso tiene que salir de algún lado eso sale de las arcas fiscales del propio país entonces pues no creo que eso tenga sentido pero estaban hablando de que lo iban a hacer entonces pues nos vamos a ver afectados ya lo empezamos a ver las monedas se devaluaron creo que la pérdida la devaluación por decir algo en Colombia la tasa de cambio a principios de este año era 3.300 pesos por un dólar ahorita está en 4.000 o sea saca las cuentas eso es común siempre siempre que cae el crudo sube el dólar eso es automático en México también creo que la tasa de cambio a principio de año estaban 20 pesos ahorita creo que están 25 y eso digamos no para todo pero para muchas cosas va a traer inflación por ejemplo hablaba la semana pasada con un compañero mío del colegio hace muchos años él trabaja en una empresa de producción de pollo y huevos en Colombia y me decía el huevo pues se subió de precio casi el 20% porque los insumos con los que ellos trabajan el maíz con que alimentan los pollos es importado de los Estados Unidos y si el dólar está alto pues entonces los insumos se suben de precio o sea estas caídas del precio del petróleo generan devaluación en países así como los que te mencioné y esa devaluación al final del año se va a ver representado en inflación vamos a ver qué va a pasar pero es generalmente la cadena hace cinco años cuando cayeron los precios eso fue lo que se vio muy seguramente esta vez va a ser algo parecido a propósito del de la referencia criolla argentina que se pretende establecer sabemos que en este momento la referencia en el mundo es la WTI y la Brent para para Norteamérica y Europa sin embargo qué pasa con con las intenciones de también generar referencia en Dubái y ahora el gobierno chino también está tratando de impulsar su propia referencia esto obviamente volviendo a la a la pequeña lucha que hay entre entre las grandes potencias cómo ves el desarrollo de estas nuevas referencias yo creo que es algo muy válido china es uno de los países que más consume entonces pues ellos tienen todo su derecho de colocar su propia referencia y colocar su propio mercado como ellos lo dispongan no creo que eso yo creo que van a estar de todas formas ligados de pronto ahorita hay una desconexión por el tema de lo que tiene que ver con la pandemia es algo muy inusual pero a pesar de que por decir algo históricamente tú has tenido la referencia tanto WTI aquí para Estados Unidos como la Bren como tú dices para Europa no necesariamente los dos precios son iguales pero de una u otra manera siempre han estado ligados o sea se mueven en paralelo entonces a pesar de que de que son diferentes porque pues la calidad de los crudos son diferentes el del WTI el Bren se mueven de manera paralela yo creo que el el precio del petróleo está muy globalizado es un como te digo es un commodity y lo que pase por ejemplo lo que pase en China va a repercutir en el precio del petróleo en el WTI la referencia es un pueblito aquí que se llama Cushing, Oklahoma es el medio de la nada y lo que pasa en China impacta en un pueblito aquí en el medio de la nada entonces es un mercado que está muy globalizado y ellos pueden tener sus propias referencias pero no creo que se vayan a desligar totalmente todos los precios de los crudos en el mundo de cierta manera se van a mover paralelamente ¿qué pasa? ¿por qué se desligó tanto esta semana el Bren del WTI? por lo que te digo la capacidad de almacenamiento en Estados Unidos está llegando al límite ya no hay donde meter barriles y por eso se está desplomando mientras que en Europa el precio Brent está referenciado más que todo a crudos del mar del norte y ahí todavía tienen tanqueros que todavía tienen capacidad de almacenaje y todavía entonces pueden recibir producción de ahí del mar del norte y por eso esa referencia no se ha desplomado en el momento en que esto llegase a pasar que por decir algo se acabara la capacidad de almacenamiento ahí en el mar del norte es posible que al Brent le pasara algo parecido a lo que le está pasando al WTI no creo que vaya a suceder esperemos que no vaya a suceder pero creo que ya está sucediendo según tengo entendido ya los precios a futuro para junio en el Brent ya están siendo teniendo caídas relativas pero están teniendo caídas para junio como vos dices de una u otra forma una cosa está relacionada con la otra y el efecto contagio está yendo y cruzando el océano además quiero hablar sobre yo sé que tú eres especialista no solamente en temas de petróleo al estar al ser especialista en temas de petróleo obviamente eres especialista en temas gasíferos Bolivia es un país gasífero es un país que tiene el 27% de su de su de su de su está ligada al a la exportación del gas en este momento nuestros dos principales mercados son Brasil y Argentina cuando salió la noticia del desplome del precio del crudo entendiendo que estas tienen una repercusión a mediano plazo solamente en el caso del WTI que es que tenía fecha de cierre en abril se podría hablar de 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 algo complicado pero Bolivia tiene la fórmula mágica que le llaman hace mucho tiempo y es que tiene precios si bien están indexados los precios al al WTI tiene contratos de tres y de seis meses o sea es decir todo lo que ocurra en el momento no le afecta en el momento hay que esperar a ver qué pasa en el trimestre y en el semestre ¿cuán seguros crees que estamos ante un contrato o con un contrato como este realmente deberíamos tomar la tranquilidad del titular de YPFB que es la principal empresa boliviana o deberíamos ser un poco más alarmistas no sé si alarmistas pero estar más alertas ¿bajo qué escenario te moverías tú si tú estuvieras recibiendo la información siendo un boliviano a cargo de una institución tan importante como YPFB? Sí es una muy buena pregunta entonces mira esto es lo que yo pienso y lo que he charlado con compañeros no necesariamente de mi empresa pero del medio supongamos que se acaba la pandemia hoy y que entonces volvemos a trabajar el precio no se va a normalizar inmediatamente hemos hablado en esta charla que el almacenamiento está en máximos históricos tenemos demasiado petróleo que ya se produjo de los pozos y está almacenado en tanqueros en tanques en las refinerías entonces cuando la demanda se empiece a incrementar lo primero que vamos a empezar a gastar es ese petróleo que está almacenado y solamente hasta que hasta que nos gastemos ese petróleo que está almacenado y volvamos otra vez a equilibrar las curvas de oferta y demanda es que vamos a volver otra vez a ver precios digamos llamémoslos así normales cierto o digamos que vamos a tener como cierta estabilidad en lo que tiene que ver con el precio y para que eso pueda suceder puede pasar este resto de año los analistas por ejemplo de bancos donde yo tengo amigos que trabajan en bancos pero para lo que tiene que ver con análisis del tema petrolero dicen que básicamente este año el precio promedio de todo el año para el WTI es 30 dólares lo que ellos están utilizando eso era lo que decían la semana pasada no sé en Alajó sí pero digamos que estamos hablando del promedio para todo el año o sea si tú tomas el precio de todos los días acá del promedio el promedio es 30 dólares por barril es súper bajo eso no es un panorama alentador eso es lo que yo te iba a decir o sea evidentemente no habría que tomarla con la tranquilidad que al parecer lo estamos tomando porque esto repercute a corto y hasta mediano plazo porque ya estamos viendo que si bien en este momento en teoría no nos toca hay que entender que hay una sobreproducción estamos estoqueados de petróleo y eso inevitablemente se va a arrastrar hasta el final del año y digamos que no es que sea muy positivo porque los pronósticos de precios que estaban mostrando en promedio los bancos pues te digo 30 dólares para este año el promedio pero para el siguiente año eran 40 dólares digamos que no todos los proyectos pueden empezar a arrancar el otro año ahora te voy a decir algo en estos 15 años que yo llevo trabajando yo nunca he visto que una empresa que de los que sacan pronósticos de precios hacerte completamente nunca lo he visto o sea nadie tiene la bolita mágica para decir qué va a pasar con el precio pero digamos que este año es totalmente razonable todo lo que está sucediendo con el precio porque no hay demanda no hay demanda la gente estamos parados o sea los carros no se están moviendo los aviones están en el piso no hay demanda las empresas están paradas no hay demanda entonces por eso es que el precio está como está entonces para este año los bancos dicen 30 dólares yo creo que eso es lo más y puede ser hasta de pronto positivo digamos optimista porque pues estamos viendo que ahorita los futuros están firmando a 20 a 15 vamos a ver qué va a pasar hay que ser cautelosos porque si el precio del gas está indexado al WTI pues puede ser que el precio del contrato en este momento no está impactado porque como tú dices está hecho a 3 a 6 meses pero cuando tengan que renovar entonces ese contrato obviamente sí se va a ver afectado puede que no sea ahorita va a ser en 3 meses va a ser en 6 meses cuando tengan que renovar el contrato sí de acuerdo otra preocupación ya de la industria gasífera en el país bueno nosotros nosotros tenemos una pequeña ventaja ahí que yo no sé si llamarlo ventaja finalmente es una es una desventaja pero en este momento nosotros siempre hemos subvencionado el costo del del combustible en Bolivia es decir los precios están por debajo de los precios internacionales entonces al haber un descenso de el del crudo evidentemente el gasto del gobierno para compra de crudo es muchísimo menor del que se tiene en condiciones normales si bien eso significa un ahorro y que se entiende que es que genera un menor impacto ante toda esta crisis quería evaluar qué tan relajados podemos estar ante una ante una situación como esta ¿no? yo creo que eso es importante no es el único país en donde sucede eso en Latinoamérica Lenin Moreno en el Ecuador el año pasado él quería quitar los subsidios a los combustibles y se le armó una revolución popular que básicamente le tocó reversarse la medida en menos de una semana porque eso es algo de lo que están hablando en el Ecuador o sea Ecuador es un país que se va a ver beneficiado ellos también producen petróleo y exportan digamos que no a los niveles que exportan otros países en la región pero van a tener un ahorro significativo en lo que tiene que ver con subsidios todos los países en donde tengan subsidios va a haber un ahorro significativo por cuenta de eso porque pues el precio del petróleo en ese momento está a 15 20 dólares entonces pues lo van a tener que ir a comprar y no lo van a tener que subsidiar déjame te hago la pregunta en cuanto está el no sé cómo lo venden en Bolivia litro o el galón de gasolina en ese momento si no me equivoco está el litro en 3.78 por ahí bolivianos es más o menos el precio del dólar oficial está en 6.96 es un ok ese precio me da aquí más o menos el cálculo que hice rápido es 2 dólares por galón aquí en Estados Unidos el precio de la gasolina está a 1.50 o sea que digamos que es un precio todavía muy razonable el 2 dólares es un precio supremamente competitivo y es más podría ser no sé no estoy diciendo que eso vaya a suceder que de pronto hasta pudiese rebajar el precio del combustible en Bolivia es muy común que los países lo que hacen es hombre en ese momento no tenemos que subsidiar pero vamos a seguirlo cobrando a lo mismo para de pronto tener unos ahorros y tener un colchón que después nos permita manejar el sustituto de una manera más razonable entonces pues si va a haber un ahorro significativo si va a haber un ahorro significativo en el arca en el arca fiscal de todos los países que subsidian esos combustibles sin embargo no creo que vayan a tocar el precio por razones obvias esto es muy fluctuante y esto sumado a la crisis sanitaria creo que el gobierno va a tratar de más bien retener esos recursos para inversión en otros sectores lo que esto es algo que realmente quiero preguntarte ya desde hace un ratito no he encontrado el momento Bolivia si bien es un país exportador de gas hasta ahora durante muchísimos años no tenemos nuevos campos probados de petróleo ¿qué pasa con países que cargan casi un tercio de su PIB a un recurso como el gas y que hasta este momento estoy hablando de no sé 15 años quizá más no tengo el dato exacto no tenemos aún campos probados con nuevas reservas de petróleo ¿cuál es el escenario para un país como el boliviano que depende fuertemente de esta industria? Correcto esa es una muy buena pregunta mira una de las cosas que yo les mencionaba ahorita para mí a mí cuando me hacen esa pregunta y yo le digo a Latinoamérica hay que diversificar o sea uno no se puede quedar solamente meterle todos los meter todos los huevos en la misma canasta entonces hay que diversificar el problema que tuvo Colombia es que vio por ejemplo en el gobierno de Uribe que había una oportunidad muy importante de 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 invertir en el petróleo y de ganar dinero con el petróleo pero cuando se desplomó el precio fue algo coyuntural y le pegó muy duro a las arcas del estado y se representó eso se vio reflejado en devaluación y en inflación si Bolivia no diversifica o o por decir algo también usted puede apostar vamos a seguir encontrando gas porque eso es totalmente válido pero entonces esas son las dos soluciones o encuentras más gas o empiezas a diversificar la economía porque si le estás apostando todo al gas y no encuentras gas va a llegar el punto en que en que esto no va a ser entonces este va a ser un país digamos o la economía se va a ver afectada ese ese año en que usted diga empezamos a declinar la producción de gas no estamos vendiendo la misma cantidad de gas las arcas del estado se van a ver entonces afectadas lo mejor que puede hacer es empezar a diversificar y eso a mi manera yo soy un creedor absoluto del libre mercado eso no tiene que venir de directrices del gobierno eso tiene que venir de las directrices de las personas y de los empresarios en decir necesitamos diversificar la economía sin esperar a que nosotros en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a esperar que el gobierno nos diga que tenemos que hacer yo le digo a la gente no se espere que el gobierno le diga lo que tiene que hacer vamos a coger el toro por los perros y a decir esto es lo que hay que hacer en mi manera de ver es diversificar suena muy complicado suena muy bonito pero yo creo que lo que toca sea y de todas formas cuando usted dice diversificar no es necesariamente decir nos vamos a olvidar por completo del gas o nos vamos a olvidar por completo del petróleo no es diversificar quiere decir también le vamos a apostar al gas pero que tal si por decir algo le apostamos a energías renovables como el viento como el sol o de pronto diversificamos en otras áreas como tecnología que es lo que está mandando ahorita la parada a nivel mundial no meter todos los huevos en la misma canasta muchísimas gracias Andrés y para ir cerrando nuestra entrevista me gustaría que me des un análisis sobre qué es lo que va a pasar con la región de hecho hemos tocado algunos países que no se ven muy bien a corto y mediano plazo pero tú crees que los índices van a ser totalmente negativos ves alguna salida ves alguna opción crees que debería haber una una reacción de bloque no se me ocurre yo la verdad justamente por eso es mi pregunta tú eres un tipo especialista en esto una persona especialista en esto y me gustaría saber qué caminos nos das bajo este escenario mira ya las las perspectivas de todas las entidades internacionales como el Fondo Monetario Banco Mundial es que la economía de la región Latinoamérica va a tener una contracción en el 2020 mucho más ahora entonces con lo de la pandemia de los que sale mejor librado es Colombia y creo que el crecimiento esperado es ahora del menos 3% pero por decir algo hay países como México que se van a ver más afectados y están hablando de menos 5% Venezuela se sale de los libros y creo que la contracción es menos 10% es algo así por el estilo o sea son contracción en la economía entonces cómo salir de eso y en bloque es muy complicado tenemos en este momento los últimos 15-20 años unas coyunturas políticas en los países de nosotros que son muy complicadas de entender vamos de la derecha para la izquierda los de la derecha no se entienden con lo de la izquierda ha pasado en Bolivia ha pasado en Venezuela ha pasado en la Argentina entonces tenemos esa coyuntura política y yo creo que este es el momento perfecto con esto de la pandemia para que toda la gente se deje de estas cuestiones políticas y digamos hombre estamos en este país o en esta región tenemos que jalar todos para el mismo lado dejémonos de tantos conflictos políticos centrémonos en lo que es importante que es sacar a los países adelante y pongámonos a trabajar yo creo que eso tiene que partir también de las conciliaciones que tengan que haber entre los diferentes partidos políticos de cada uno de los países en donde nos dejemos en donde los diferentes bandos se dejen estar retirando agua sucia y verdaderamente se enfoquen en lo que tienen que hacer es en trabajar por regulaciones para sacar a los países adelante y desde el punto de vista de los empresarios es lo que siempre dicen todos que suena a cliché en estas crisis es cuando tienen que haber oportunidades o sea que que es lo que yo veo como por decir algo como empresario para aprovechar esta crisis y tratar de salir y tratar de salir adelante eso es lo que yo le hago la pregunta entonces a todos los empresarios busquen en esta crisis esto va a pasar esto es coyuntural o sea no nos vamos a quedar en esta crisis por toda la vida va a ser muy difícil pero pero vamos a salir de esta entonces aprovechemos esta coyuntura para para prepararnos para buscar que en qué somos buenos para hacer y salir adelante después de esta coyuntura metiéndole todas las ganas eso es lo que tenemos que hacer es pensar que esto es solamente coyuntural que no va a durar toda la vida y que esta tormenta va a pasar entonces qué perspectiva tenemos que tener nosotros tenemos que tener una mirada siempre positiva si nos vamos entonces a entristecer por todas las noticias que estamos viendo todos los días no vamos a salir de esta tenemos que tener una perspectiva positiva mirar las cosas mirar hacia adelante no mirar hacia atrás vamos a mirar hacia adelante y y el llamado es a trabajar en equipo porque si seguimos con estos problemas políticos que estamos teniendo en la región no vamos a salir de allá hay otra cosa que aprovecho pues este espacio de pronto para mencionarlo el agilizar los procesos eso es muy importante en la empresa me invitan a mí a trabajar porque querían incrementar como el negocio en latinoamérica y a veces los procesos en latinoamérica son muy complicados los temas de licitación los temas de los tiempos de los proyectos en lo que tiene que ver si los tiempos de los proyectos a veces son muy lentos si tú dices un proyecto es para tres meses a veces se termina demorando cinco o seis agilizar los procesos y es un tema que es muy de latinoamericano como que no tenemos bien esa noción del tiempo y de que tenemos que hacer las cosas en tiempo porque eso en última se representa en 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 dinero y y es algo que tenemos que cambiar culturalmente agilizar los procesos es como el llamado que yo le hago a todas las personas que tienen empresas facilitar los procesos cuando tienes a un contratista o cuando tú vas a ser un contratista con una empresa tratar de de que las cosas sean fáciles de que no sean difíciles a veces nos gusta hacer que las cosas sean difíciles y eso va en detrimento de la ejecución de los proyectos y va también en detrimento de los costos de los proyectos no hagamos las cosas difíciles hagámoslas fáciles no solamente para nosotros sino para los que trabajan con nosotros para nuestros contratistas o para las empresas que nosotros vamos a trabajar perfecto bueno muchísimas gracias Andrés se ve que que el panorama está complicado pero hay que tener mentalidad positiva y siempre ir en función de construir no de destruir estoy completamente de acuerdo contigo sin embargo la cosa se ve difícil espero que la única salida no sea simplemente una compra de deuda porque eso es algo que está volviendo a los países latinoamericanos al parecer se van abriendo carteras de crédito o líneas de crédito con el Fondo Monetario Internacional con el GIT y no sé qué para ir en en el rescate de los países estamos volviendo a a épocas pasadas dicen que todo ciclo se tiene que repetir y creo que este es este es el ejemplo claro bueno esperemos que no tengamos que llegar allá y vamos a ver qué va a pasar no no el año va a estar complicado no solamente desde el punto de vista desde el punto de vista de la industria del petróleo sino en general para la economía latinoamericana va a estar muy complicado ok muchísimas gracias Andrés gracias por responder a nuestro a nuestro llamado y espero que no sea la última vez te dejo un par de minutos para despedirte de nuestra comunidad estoy seguro que que quieren escucharte una vez más muchas gracias a todos por haberse unido a este Facebook Live a los que lo están viendo también después en diferido muchas gracias por 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 tomarse de su tiempo para para escuchar este esta esta invitación que me hicieron de ahí de la revista Coraje estoy viendo el contenido está muy muy interesante lo que tienen muy bonito el trabajo que están haciendo ahí desde Coraje los felicito muchas gracias Ricardo por la invitación gracias Andrés y hasta nuestro próximo encuentro muy amable muchas gracias por la invitación que estés muy bien feliz tarde gracias igualmente muy 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 agradecido con con Andrés realmente espero que esto haya sido útil para ver los escenarios que que se vienen a corto y mediano plazo está claro que la industria del petróleo incide directamente a las economías latinoamericanas especialmente a Bolivia que de alguna u otra manera está el precio del W y T está indexado al precio del gas así que espero que se hayan sacado cosas útiles de esta charla y nos vemos en la próxima entrevista gracias 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 y y y y y Gracias.